Me he dicho que ya es hora de responder a la pregunta de cuánto cuesta Webflow y cuál es el plan a elegir. Antes hay que señalar que puedes usar Webflow gratuitamente hasta el infinito porque tiene un plan gratuito para siempre. Siempre que no quieras conectar un dominio propio puedes usar Webflow gratuitamente todo el tiempo que quieras. Entonces vamos a verlo juntos. Como puedes ver aquí lo primero que te dice es que bueno hay un plan gratuito gratis para siempre. Siempre que no tengas más de dos proyectos y siempre que publiques en un dominio propio de Webflow. Si hacemos scroll hacia abajo vemos que hay dos tipos de planes. Planes de sitio y plan de cuenta. Y aquí es probablemente donde empieza la confusión. Digamos que lo primero que necesitas es un plan de cuenta y luego dentro de cada plan de cuenta puedes tener un plan de sitio. Y te lo voy a explicar muy detalladamente. Vamos a empezar por el plan de cuenta porque es lo que tiene más sentido. Entonces hago clic aquí y aquí vemos la versión gratuita. La versión gratuita me permite tener dos proyectos y me permite publicar en un dominio Webflow.io. Lo que no me permite hacer es exportar el código o tener una página web sin el branding de Webflow. Es decir, en la versión gratuita vas a tener esta pequeña etiqueta aquí en la esquina inferior izquierda que diga hecho con Webflow. Entonces en la versión gratuita solo necesitas crearte un plan de cuenta gratuito. Es decir, el starter. Y ya está. Si quieres gratuito eso es suficiente. El siguiente nivel es, bueno, quiero tener un plan en el que pueda usar mi propio dominio. Es decir, que no tenga Webflow.io en la URL. Lo cual tiene mucho sentido si quieres crear una marca. Vale, digamos ahora que eres un freelance, te dedicas al diseño web y lo que quieres es tener bajo tu cuenta pues las webs de tus clientes. Entonces para ello normalmente vas a necesitar más de dos proyectos. Entonces en este caso te tienes que ir al plan de cuenta Lite Lite, Lite o al Pro. Vale, en el Lite te permite tener 10 proyectos, te permite exportar código, es decir, creas tu sitio web dentro de Webflow y luego exportas el código y lo subes a otro servidor. Y el plan Pro te permite tener un número de proyectos ilimitados, exportar el código y luego no tener esta etiqueta de hecho con Webflow. Y luego si no trabajas solo, sino en equipo, en equipo, pues en lugar de tener un plan de cuenta individual vas a necesitar un plan de cuenta de equipo. Vale, y aquí el precio estándar son 35 dólares por persona. Y tiene todas las funcionalidades del plan Pro que acabamos de ver más algunas funcionalidades relacionadas con la gestión de equipos. Vale, y eso es para el plan de cuenta. El plan de cuenta es básicamente cuántos proyectos quieres gestionar dentro de tu cuenta. Si necesitas menos de dos, pues entonces con el Starter tienes suficiente. Puedes pensar el plan de cuenta como un nivel superior a sitios web individuales, es decir, lo puedes visualizar como una carpeta que engloba a un sitio web o varios sitios web. Si eres una persona que solo necesita un sitio web, pues vas a tener una carpeta correspondiente al plan de cuenta con una web dentro. Si eres un freelance y te dedicas a esto profesionalmente, pues vas a tener una carpeta que es el plan de cuenta y dentro de esa carpeta vas a tener los distintos sitios web de tus clientes. Entonces, una vez que tienes el plan de cuenta, pues ahora hace falta un plan individual para cada uno de los sitios web. Entonces, para ello, pues vamos a los planes de sitio. Y aquí se diferencia entre e-commerce y no e-commerce. Vamos a empezar con los sencillos, es decir, no e-commerce. El plan más básico es el de 12 dólares al mes. Aquí puedes publicar ya usando tu propio dominio, lo cual es muy recomendable si quieres crear una marca medianamente seria. Estás limitado en todos los planes, de hecho, a 100 páginas estáticas y no tienes acceso al CMS. CMS son básicamente páginas que puedes crear de una manera dinámica. Y aquí es donde Webflow tiene los superpoderes, cuando usas el CMS. Es más, yo te recomendaría que por 4 dólares más al mes te pasaras directamente al plan CMS. Porque eso ya te desbloquea el CMS, donde puedes tener hasta 2.000 elementos, y eso te va a abrir muchísimas posibilidades de cara al diseño de tu sitio web. Luego tienes el plan superior, que es el Business, por 36 dólares al mes. De nuevo, por supuesto, puedes publicar en tu propio dominio. Estás limitado a 100 páginas estáticas, pero tienes hasta 10.000 elementos en la colección. Este está enfocado si tienes muchísimas visitas al mes. Vemos que el plan Business puede llegar a tener hasta medio millón de visitas mensuales. Y luego, si pasamos a los planes de e-commerce, el más sencillo de todos es el estándar, por 29 dólares al mes. Te permite tener 500 elementos. Lo único es que los e-mails transaccionales, es decir, cuando alguien te compra, se le manda la confirmación del pedido, pues van a llevar el logo de Webflow. Y además te cobran una tasa de transacción del 2%. Luego pasamos al plan Plus. Ya sube considerablemente el precio, 74 dólares al mes. En este caso tenemos 1.000 productos. Ya los e-mails puedes poner tu propio branding. Y, muy interesante, no tienes ninguna tasa de transacción. Esto es interesante. Un poco parecido con lo que hace Shopify. Y es en sus planes más superiores. No tienes tasas de transacción. Y esto es interesante cuando vendes mucho. Y luego el plan superior, el avanzado, pues ya tienes hasta 3.000 elementos. Y, sobre todo, no tienes ningún límite de ventas al año. Los planes Plus y Estándar tienen un límite que si vendes más de 50.000 dólares al mes, pues, oye, necesitas pasarte al Plus. Y si vendes más de 200.000 dólares al mes, pues necesitas pasarte al avanzado. Y si estás en estas cifras, pues no creo que te resulte un problema pasarte al avanzado. En Webflow necesitas dos planes. Uno que es el plan de cuenta y el otro que es el plan de sitio web. El plan de cuenta es simplemente una manera de organizar los sitios web que tengas dentro de este plan de cuenta. Y, a su vez, por cada sitio web debes tener un plan si es que quieres usar tu propio dominio personalizado. Entonces, en el más sencillo de los casos donde solo necesites una web porque es tu web, pues vas a tener un plan de cuenta gratuito y luego un plan de sitio web básico. En ese mismo caso, pongamos que quieres exportar el código por alguna razón, pues vas a tener un plan de cuenta lite más un plan de sitio web básico. Y así puedes hacer todas las combinaciones que quieras. Si te dedicas profesionalmente a esto, es decir, eres un diseñador web, pues entonces tiene sentido que vayas a por un plan de cuenta pro, porque eso te permite un número de proyectos ilimitados, y luego, pues dependiendo del tipo de cliente que tengas, eliges un plan de sitio básico, CMS o Business o e-commerce. Abajo, en el primer comentario y en la descripción del vídeo, te dejo una mega guía sobre estrategia web, donde no solo hablo de Webflow, sino de otras tecnologías que puedes considerar para crear tu sitio web. Espero que te haya resultado interesante el vídeo. Si es así, te agradecería que le dieras un me gusta, porque eso me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Suscríbete si aún no lo has hecho, y compártelo con un amigo que quiera crear un sitio web y no sepa muy bien por dónde empezar. Y si quieres seguir aprendiendo sobre Webflow y diseño web, te invito a que veas uno de estos dos vídeos que aparecen en pantalla, donde entro más en detalle con la herramienta. Venga, hasta la próxima, vikingos.